Hey hola amigos y amigas de Máctimos ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de cómo crear un slider responsive para lo que es tu página web bien ahí les estaré mostrando como quedaría al final nuestro slider miren qué bonito queda le damos al botón acá de siguiente y miren cómo pasa al siguiente si le damos hacia atrás mire cómo pasa hacia atrás muy bien bueno también aquí cuenta con una barra de navegación aquí que si le damos miren cómo cambia también de manera que es algo una librería muy bien preparada y bueno mis amigos vamos a proceder a ver cómo se hace bien lo primero es que yo tengo una carpeta preparada en el escritorio aquí está y como ven en esta carpeta yo tengo las imágenes ya las imágenes ya que ya la tengo aquí bien también tengo los iconos estos que iconos bueno esto estas cositas aquí estas flechitas son iconos que ya les enseñaré cómo se le añade y nada vamos a descargar ahora lo que es la librería de el slider la cual nos vamos a google y escribimos super slider luego nos vamos aquí a esta parte y le damos aquí a download para que inicie la descarga vamos a esperar para que inicie bien yo la descargaré dentro de la carpeta o bueno la descargaré en el escritorio para luego yo sacar conclusión de que archivo yo quiero y de que no quiero bien espero hasta que se descargue y una vez finalizada la descarga pues descomprimimos la carpeta le damos acá extraer aquí con winrar yo le dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar si es que no tienen este compresor este de compresor bien nos vamos acá esta parte super slides luego nos vamos acá super sliders y nos vamos acá donde dice dist que pasa que necesitamos esta parte esta y estas son iguales lo único que esta esta super comprimida si se fijan pesa menos y la de arriba no esta comprimida que la linea de codigos estan normal y nada vamos a elegir esta ya que vamos a verificar la linea de codigo de lo que es el documento de javascript para que de esa manera podamos modificar las cosas bien y esto yo lo pondré en una carpeta de js la pego perfecto entonces vamos a la carpeta nuevamente y vamos a coger lo que es el estilo que mírenlo aquí super sliders si se fijan es una hoja de estilo miren acá una hoja de estilo bien la pegamos bueno nos vamos hacia atrás y creamos una carpeta llamada css y acá pegamos lo que es nuestra hoja de estilo también necesitamos lo que es nuestro nuestra librería de jquery que pasa que si ustedes no la tienen pues ellos tienen la librería acá le dan aquí libs jquery y como ven ahí esta la librería de jquery bien entonces la pegamos aquí en la carpeta de js y listo ya esta ya procedemos a eliminar estos archivos ya que no nos interesan perfecto bien ahora vamos a lo que es nuestro código en este caso estaré utilizando lo que es el editor de código atom perdón brackets jeje bien seleccionamos la carpeta en el escritorio super le damos acá donde dice seleccionar carpeta y como ven ya está ahí nuestro archivo primeramente vamos a crear lo que es un archivo html que lo llamaremos index.html bien vamos a crear nuestra etiquetas básica y acá de título le pondré slider máximos ya ustedes ahí le ponen el nombre que ustedes quieran como ya sabrán es una muestra perfecto bien que vamos a hacer ahora bueno nos vamos a la página de donde descargamos el slider y nos vamos acá a la parte donde dice jihub para saber como implementar este slider bien esperamos hasta que cargue la página vamos a ver bien y una vez ya cargada la página nos vamos a la parte de abajo con esto es que vamos a poner a funcionar lo que es el slider estos son algunos atributos acá y para poner a funcionar el slider simplemente debemos saber que debemos crear un div con una id de sliders bien también tenemos que crear un ul con la clase container como ven aquí dentro de la clase container un li dentro del li una etiqueta image donde estaremos poniendo lo que son las imágenes perfecto y ya simple eso es todo bueno vamos a ponerlo acá para que de esa manera podamos visualizar bien que es lo que vamos a hacer bien nos dice que creemos un div con lo que es un id llamado slider 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 bien nos dice que dentro de ese div vamos a crear un ul con una clase sliders slider container bien dentro de ese ul vamos a crear un li que es lo que nos esta diciendo pero un li no vamos a crear porque en mi caso yo tengo cuatro imágenes que yo quiero que se muestre entonces por lo tanto voy a crear cuatro li dentro de cada uno de esos li yo quiero una imagen perfecto y como ven ya esta creado lo que es nuestro código minimizamos esto ya que no lo vamos a utilizar por ahora pero mas para adelante si bien minimizo esto y vamos a correr esto vamos a correr esa parte bien como ven no tengo ninguna imagen añadida ni nada pero vamos a añadirla bueno voy a eliminar esto perfecto entonces voy a añadir lo que son las imágenes la tengo en la carpeta image imagen 1 como ven miren como se va añadiendo imagen 2 imagen 3 y por ultimo imagen 4 perdon perfecto entonces que vamos a hacer ahora fácil bueno ya esta creado lo que es nuestras etiquetas de html pero falta algo que son los botones para que de esa manera pueda funcionar bueno nos vamos nuevamente aca a la pagina y como ven aqui debajo dice los botones de navegacion que los botones de navegacion van dentro del div como ven aca va dentro del div bien perfecto entonces copiamos esta barra de navegacion y la pegamos dentro del div tiene que ser dentro del div no puede ser fuera asi que no se confundan bien vamos a acomodar un poquito esto perfecto perfecto bien entonces a ese div vamos a eliminarle este div que de previus y next ya que vamos a estar vinculando lo que son los iconos que yo le habia dicho bien vamos a buscar los iconos que yo le habia dicho que esta en la carpeta bien nos vamos aca bien nos vamos aca donde dice iconos maximus yo les estare dejando los iconos en la descripcion del video para que de esa manera lo puedan descargar desde mi pagina web bien para ver un demo de los iconos nos vamos a chrome y vamos a ver los iconos que nosotros queremos y en mi caso yo voy a utilizar este icono y este icono perfecto pero primeramente para que funcionen los iconos debemos de enlazar nuestra el archivo css de esta pagina para que puedan funcionar los iconos bien como lo enlazamos de la siguiente manera escribimos link y vamos a la pagina a la carpeta icono maximus y vamos aca al estilo styles.css y listo ya esta vinculado lo que son los estilos de esta carpeta como añadimos los iconos simple seleccionamos el nombre le damos control c para copiar y luego la pegamos aca al lado de la clase en next le damos espacio y la pegamos aqui y vamos a pegar este tambien bueno creo que lo he pegado mal y este va abajo ya que este es para dar hacia atras osea prev y este es para dar hacia adelante mmm perfecto vamos a ver como ha quedado aqui no tiene ningun estilo ni nada ya que bueno miren aca como ha quedado bien vamos a ver left y right perfecto bien vamos ahora a vamos ahora a añadir lo que vamos a poner en funcionamiento lo que es el slider bien lo primero es que dice que para ponerlo en funcionamiento vamos a la pagina que para ponerlo en funcionamiento debemos de utilizar esta parte este codigo y este codigo lo vamos a pegar en esta carpeta bueno lo podemos poner aqui tambien bueno en este caso lo pondre aqui para ahorrar mas tiempo lo pondre aqui en el codigo html dentro de una etiqueta script perfecto copio ese codigo lo pego punto y coma bien que pasa eso es lo que nos pondra a funcionar lo que es nuestra slider pero que pasa que no va a funcionar ya que yo necesito enlazar lo que son los scripts de nuestra libreria escribo src aca y vamos a añadir lo que es el jquery la libreria de jquery y luego la libreria de lo que es el slider y ahi de esa manera ya esta añadida la libreria de lo que es el slider y si ahmm bueno ahi no esta funcionando deberia bueno tambien debemos añadir lo que son los estilos aca de css de lo que es el slider bueno los vinculamos tambien y vamos a la carpeta css y lo añadimos y como ven ya se ha añadido lo que es nuestro slider ahmm vamos a ver ya que no se no se esta reproduciendo la imagen ahmm bueno vamos a copiar esto directamente a la parte de 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 jes en la libreria de ellos nos situamos a la ultima parte abajo a lo ultimo y pegamos esto aqui debajo actualizamos y vamos a ver y como ven ha funcionado bueno parece que no funciona en en el codigo html bueno pero como ven ya saben aqui debajo en la ultima parte de este nombre aca en este nombre de la libreria libreria.supersliders.js bien bien entonces vamos a personalizar lo que son los iconos pero primeramente cabe decir de que si quieren que el slider cambie automaticamente lo pueden cambiar de que manera bueno aqui en vez de que diga falso le ponen true le ponen true y miren como el slider cambia automaticamente pero que pasa que esta cambiando de una manera demasiado rapida pues pueden controlarlo aqui tambien por lo que son parametros en este caso pondre 2500 y miren como ya va a cambiar de manera mas lenta y mientras mas alto sea el numero mas rapido va a cambiar ahi esta cambiando en 2.5 segundos si yo le pongo 5000 va a cambiar en 5 segundos van a ver van a ver como va a cambiar en 5 segundos bien como cambia tambien aqui pueden añadir la velocidad con que quieren que cambie fijense bueno pondre esto en un segundo para que vean como va a pasar va a ser la transición de la imagen osea la velocidad de la animacion va a ser de manera muy lenta bueno le dare para que vean miren ve de manera muy lenta y ahi ustedes lo pueden controlar controlar pero yo lo dejare normal como viene y lo dejare aca en false ya que no necesito esto parte por ahora perfecto ya que de eso no se trata el tutorial bien vamos cerramos esto ya no necesitamos esta parte lo cerramos y vamos a lo que es el estilo punto css del super slides para modificar lo que son los botones de retroceso y de ir hacia adelante bien para encontrarlo ellos se llaman vamos a ver vamos a ver el nombre aca bueno mirenlo aca como ven cuando yo lo selecciono aca me lo marca bien vamos a darle propiedades vamos a decirle que sera de un font size de unos cincuenta pixeles vamos a decirle que sera de un color blanco y ya eso es todo bueno vamos a ponerle aqui vamos a vamos a copiar esto aca debajo y vamos a decirle en el hover osea que cuando pasemos el mouse por encima de el pues se ponga de una opacidad de 0.9 para que se vea algo para que se vea algo de que se esta seleccionando bien copiamos esto y lo mismo se lo ponemos en la parte de abajo osea en el otra en la otra flecha bien hacemos lo mismo que en el hover haga lo mismo y vamos a ver en el hover perfecto entonces le ponemos la opacidad de 0.9 y como ven ahi esta bueno vamos a mostrarle como quedaria quedando al final y miren como queda aca bueno acaba de destacar que estas rayitas aca debajo vamos a quitarsela como se las quitamos bueno simplemente le ponemos aca text decoration none y aca debajo tambien text decoration none disculpen que fue que yo no la habia tomado en cuenta y como ven ya las rayitas se han desaparecido bien miren como cambia bien ahora si a ustedes les interesa personalizar esta parte de aqui abajo pues se puede hacer como de la siguiente manera vamos a nuestro codigo y nos vamos a sacar a esta parte donde dice slide a paginacion current aca current en la en la al final del codigo bien y aqui le ponemos un color blanco y como ven miren como ha cambiado aqui debajo de manera que el que esta seleccionado se pone de color blanco tambien le podemos poner al borde que sea de otro color al borde color le ponemos aca borde color le ponemos un color vamos a ver un color rojo para que se distinga en el tutorial y como ven miren como se distingue el color rojo aca osea esta sombreado ya ustedes le ponen el color que ustedes quieran y bueno mis amigos espero que les haya gustado el video tutorial de este hermoso slider ya que hay muchos slider pero la mayoria se compran y todo eso y a veces es bueno agregarle lo que es un slider a lo que es nuestro sitio web ya que eso lo hace como un poco agradable bueno espero que les haya gustado ya ustedes saben bye bye hola amigos y amigas de Máctimus mi nombre es Cristian Sedano soy programador y diseñador cuento con unos 18 años de edad y vengo para compartir todo mi conocimiento informático contigo también te invito a que te suscribas a mi canal ya que eso me ayuda bastante también te invito a que compartas este video en tus redes sociales para que de esa manera otros se beneficien como tú te has beneficiado también puedes ayudarme regalándome lo que es un gran me gusta eso me ayudaría bastante bye bye